El campo de Cebala Sin ninguna motivación aparente No, porque es la fiesta desencadenada, no, gracias No, no, porque nos da la gana Hacerlo, pues lleva un esfuerzo En el cual, bueno, pues hay muchas personas involucradas El campo de Cebala lo vimos hace 8 años Y lo vamos a cerrar Probablemente en noviembre o diciembre Pero no nosotros, sino el ayuntamiento Y no porque quiera el ayuntamiento hacerlo Sino porque han hecho caso a la reivindicación que nosotros queríamos Que era que nos hicieran de nuevo ese polideportivo Que hace 8 años nos tiraron Que daba servicio a todo el barrio Entonces Cuando entramos aquí Lo que hicimos fue Pedir a través de la cultura, a través del arte Y luego la liamos Que nos restituyeran ese polideportivo Y no nos hicieran ese centro comercial Horroroso que me siguen a hacer Y al final nos han hecho caso Lo van a hacer Y a partir de noviembre cerramos Entonces, misión cumplida Es una maravilla que ocurren estas cosas Vamos a hacer esta canción Y luego voy a leer un antimanifiesto ¿Cómo tú? ¿Un antimanifiesto? Sí ¿El tono? ¿Eso es el mío? ¿Eso es el mío? ¡Eso es el mío! 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 El sol es vivo, está en fronte a ti, está en fronte a ti, está en fronte a ti. Digo, amigos, amigas, definitivamente lo hemos hecho mal, muy mal. No hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y hay que reconocerlo. Se esperaba de nosotros que fuéramos gestores culturales y nos hicimos activistas, que controláramos las puertas pero despedimos a los guardianes, que mantuviéramos el orden pero reinventamos el caos. Deberíamos haber buscado el amparo de la autoridad competente, el abrigo de la mesura, pero nos autogestionamos desmesuradamente. Nos pedían complacencia y les dimos rebeldía. Nos pedían resultados y les dimos interrogantes. Nos pedían explicaciones y les dimos explicaciones, pero no querían esas. No somos replicables, no somos convenientes, no somos educativos, no somos rentables, no somos relevantes, no somos necesarios. En esencia, y a ojos de un buen estadista, hemos fracasado estrepitosamente algo de lo que muy pocos pueden presumir. Porque al abrigo de las estrellas cualquier éxito es de cobardes. Afortunadamente, nadie nos echará de menos, después de seis años de haber hecho lo que nos salía de la punta del alma, nos vamos sin dejar rastro. Eso sí, quedamos nosotros, señalados inequívocamente por el bendito estigma de los irrenunciables, algo que nos condena a perseguir a perpetuidad la puta y esquiva libertad, la nuestra, la que nace de lo que se siente, de lo que se hace, porque no puede ser de otra manera. Que nadie vuelva a engañarnos, ni siquiera nosotras mismas. Claro que sabemos, claro que podemos. Aquí hemos aprendido que solo sintiéndonos insultantemente libres, podemos honrar la vida como se merece. Viva el campo de Cebada, señores y señoras, estáis en vuestra casa. Mejor un fracaso noble que una victoria indígena. Ahí está. Y para nosotros también decir, Pedro, que es un honor haber estado aquí en tantas ediciones del Festival del Campo de la Cebada, considerar esto en nuestra casa, nuestro local de ensayo, nuestra reunión de amigos, y qué más puedo decir, que gracias también a ti, Pedro, entre otros, a toda la organización, por poder hacer que esto sea posible. Y que hoy podéis estar ahí a gusto, a aire libre, escuchando a un grupillo. Es un regalo. Ojalá todo fuera un poco más rápido. ¡Chao, ma!